Música Vamos a hacerle las botitas a la Dineri Las botas las estoy haciendo con esta tela que es como una piel sintética Polipiel, es sintética Podéis hacerlo en cuero si tenéis, eh, en la tela que tengáis Tienes que coger lo que son los patrones Es uno para cada pie Entonces veréis que pon aquí que hay que dejar a la parte de arriba un centímetro Por eso yo he puesto el molde así He dejado, voy a dejar un centímetro arriba Para doblarlo y coser, darle un pespuntito por ahí Y luego a lo que es alrededor Le voy a hacer como medio centímetro de margen Menos aquí, ¿vale? Aquí se lo voy a cortar porque es donde vienen los puntitos Porque voy a coser por ahí Por lo tanto tengo que cortar justo por la línea Y la puntera, pues lo mismo La puntera va así Como por aquí, por donde hay que coser Entonces no dejo margen Pero dejo margen a toda la puntita Toda la parte de la punta Y luego aparte pues tenemos que hacer dos suelas de cartón Entonces esto se cortaría ¿Vale? Y quedaría así Con la otra pieza lo mismo Y las punteras exactamente lo mismo Corto Como esto está, las puntas donde voy a coser están aquí Voy a cortar justo por la línea Pero en la parte de la puntera Así que dejo un margen como de medio centímetro Y esta sería la otra pieza exactamente igual Luego esto, antes de coser Vamos a poner esta parte que hemos dejado El centímetro este que hemos dejado Vamos a doblar así ¿Vale? De esta forma Y le vamos a pasar Un pespunte Por todo el filito Una vez que ya tenemos Cocido esta parte ¿Veis que por delante quedaría así? Ahora vamos a ponerle la puntera La puntera, ¿veis que tiene aquí? Este es el centro Lo señalamos por aquí Y este centro de aquí Donde estaba, que había que coser Este centro se une con este centro de esta forma Derecho con derecho ¿Veis? Derecho con derecho Esta puntera que va aquí Esta hiria aquí Y ahora esto tendremos que llevarlo Como todos los zapatos que hemos hecho ¿Vale? De esta punta a esta punta Y luego esta punta A esta punta de aquí Para que quede luego Que es la puntita Entonces la voy a señalar La voy a sujetar con hilo primero Para que no se me mueva Claro, porque esto Al ser tan duro A la hora de coser Es mejor que esté sujeto Esto hay que coserlo así Por todo este filo Hay que coserlo Para que luego quede De esta forma Ya lo que es la gotita Entonces una vez que tengamos Esta parte cosida Ya pondremos Esto así Y coseremos Esta parte Pero primero Primero cosemos Esta parte de aquí Una vez que está cosido Hemos cosido la punta ¿Veis? Hay que ponerle Unos cortecitos Para que se pueda girar bien Y vamos a ponerlo Derecho con derecho De esta forma Que quede la puntera así Y vamos a coser esta parte Lo voy a sujetar Para que no se mueva ¿Veis? Así Y vamos a coserlo Por la línea esta Que tenemos aquí Las dos botitas Las coseremos así Bueno, una vez que tenéis Ya la bota cosida La vamos a dar la vuelta Y si tenemos ya La botita casi terminada Entonces la suela simplemente Es La vamos a pegar así Y vamos a ir poniéndola De esta forma Entonces primero Cogemos la parte de detrás Y aquí abriendo las costuras Podemos poner un poco de pegamento Para que se queden las costuras abiertas Y ya se quedarían abiertas Y ahora vamos a ponerle pegamento aquí Y vamos a pegarlo De esta forma ¿Vale? La parte de detrás Justo en la costura de detrás Ponemos pegamento aquí Y pegamos La suela Y vamos a intentarlo Sin quemarlo Si tenéis un poco de agua Le vais dando con agua ¿Vale? Ahora vamos a pegar La puntera Tenemos que tirar un poquito Para que vaya bien ahí Y ahí vamos a ponerle Pegamento A la puntera Y vamos a tirar también Así Y vamos a sujetar ahí ¿Vale? La puntita Bajamos un poco de det Y vamos dándole Así Ahora una vez que está La parte de detrás Y la puntera pegada Vamos a pegar Todo alrededor Entonces primero Cogemos este lado Ponemos pegamento Por aquí Así Y vamos a tirar esto Para adentro Y vamos a poner pegamento Agüita Para que no nos peguemos Por los dedos Y ahí vamos Hacemos presión Y dejamos que se vaya secando Bien Esto lo haremos Con las dos botitas Que quede bien pegadito Y así lo tendremos pegado Ahora esta parte de aquí Como queda hueco Para que no quede así Cogemos un trocito de cartón Que sea más o menos Con el hueco Y lo vamos a pegar ahí Así también hace que La suela Tenga más dureza Con las dos Gotitas Hacemos lo mismo ¿Veis? Están las dos cosidas Y tiene su trocito De cartón ahí Ahora antes de De ponerle la suela Quiero ponerle Unas tiras Porque esto lleva Unas tiras así Cruzadas Entonces voy a cortar Unas tiritas Y las voy a pegar Primero Así queda pegada Por debajo Y luego lleva La suela Y quedará mejor ¿Vale? Entonces Vamos a cortar Unas tiras Voy a decir Las medidas De las tiras Pero bueno Las tiras Que hay que cortar Para hacerle La cinta Serían cuatro ¿Eh? Dos para cada Para cada pie Entonces Serían de 21 centímetros Que luego Cortaremos Por Medio centímetro O sea 5 milímetros De aquí Y 21 centímetros De largo Entonces Simplemente Vamos a hacer Lo siguiente Eso antes De ponerle La suela ¿Vale? Mira Lo he rellenado Un poco Para que me sea Más fácil A la hora De ponerle La cintita ¿Vale? Entonces vamos a poner Esta La tenemos que pegar Aquí Porque esto viene Hacia para acá Entonces Esto lo sujetamos Así Le ponemos Pegamento Ahí Y pegamos Aquí Abajo En la celula Esto primero Lo pegamos Ahí Para luego Ya subir Este para arriba Voy a poner Un poquito De pegamento Aquí Pero muy poquito ¿Eh? Y vamos Así Esto va Así Aquí Le vamos a poner Otro poquito De pegamento Para pegarlo Justo Ahí Ahora esto Seguimos Así Para arriba Aquí Le vamos A poner Un poquito De pegamento Y esto Gira También Aquí También Le vamos A poner Un poquito De pegamento Aquí ¿Vale? Vamos Así Pegando Y esta Parte La vamos A dejar Vamos A pegarla Aquí Pero Vamos A dejarla Así Y suelta ¿Vale? De mientras Ponemos Aquí Pegamento Y lo pegamos Justo En la parte De detrás ¿Vale? Eso lo vamos A dejar Ahí De momento Y vamos A ponerle La otra Tira Que vendría Cruzada Hacia el otro Lado Tenemos Que mirar Que esto Quede aquí Para doblarlo Para este sitio Así Por lo tanto Sujetamos Ahí De esta forma Y vamos A ponerle Pegamento Y lo pegamos Abajo En la suela Ya luego Cuando le pongamos La suela Ya esto No se va a ver Aquí Le vamos A poner Un poquito Y ahora Vamos A ir Simplemente Cruzando Las líneas Ponemos Aquí Un poco Para intentar Que no se vea Mucho El pegamento Ahora Ahora esta parte De aquí Detrás Cruzamos Aquí Le ponemos Pegamento También Y luego Por aquí Delante Al cruzar También Vamos a Ponerle Pegamento Ahí Ahí se va Quedando Los cruces Luego Aquí Los traeremos Hasta El final Aquí Cruzamos Aquí Y ahora Como estas Estas puntitas Hay que meterlas Para adentro Tenemos que sacar Un poco De De relleno Para que no se peguen En el relleno Y ahora Vamos a Abrir Aquí Y esto Lo metemos Así Si vemos que Es muy largo Vamos a Cortar Un poco Y ahora Esto Simplemente Hacemos Así Este Le ponemos Pegamento Aquí Y lo metemos Para adentro Y este Hacemos Lo mismo Le ponemos Pegamento Aquí Y lo metemos Para adentro Entonces Quedarán Así Dobladitos Ahí atrás ¿Veis? Y queda La botita Con las cintas La bota De John Snow Se hace exactamente Igual Pero sin la cinta Todo es El mismo Patrón Y todo Aquí Ya tenemos Las dos Botitas Tenemos que Ponerle La suela Yo se la pongo Con este material Que ya os he dicho Muchas veces Que esto lo venden Que se usan Para ponerlo En las patas De las mesas Y de las sillas Para que no dañen El suelo Pero si no tenéis Podéis usar Goma eva Hay una goma eva Que la venden Que es así Como formando Mijita Que os puede servir Entonces Si no tenéis Pues goma eva Porque esto Es exactamente Igual que Una goma eva ¿Vale? Entonces Ponemos así Cogemos uno De los pies Y vamos a señalar Lo que es el contorno De la suela Y por aquí Es por donde Vamos a cortar Simplemente Esto es como Todos los zapatos Que hemos hecho Tenemos así la suela Vamos a probar Antes que nada Que esté bien Y que a la hora De pegarlo Entonces ahora Simplemente Quitamos El pegamento Este que trae Yo le pongo Pegamento Siempre Ya os he dicho Siempre que pongo Me gusta ponerle Más pegamento Luego Ya sabéis Que se puede Se pone Un embellecedor Hay que sujetar Un rato Porque Es mucho pegamento Todo esto Que sobra Ahora quitando Que esto Como luego lleva La cintita Alrededor No se ve Esto luego A gusto De como queráis Si queréis Dejarlo así Tal cual Lo dejáis así Siempre quitando El pegamento Para que no se vea Pues Yo lo que hago Siempre Es que O cojo Una tirita De De la misma Tela De esta De cuero Se la pongo así ¿Veis? Y se la pego Entonces queda Como mucho más Mejor acabado Bueno Una vez que ya tenéis Pegada la suela Les vamos a A pegar Lo que es El embellecedor Es una tira De medio centímetro Por unos 20 centímetros De largo ¿Vale? 5 milímetros De aquí Y 20 centímetros De aquí Luego esto Sobra Entonces se corta Y esto Simplemente Bueno Como hemos hecho Otras veces Vamos pegando Por todo alrededor Nos ponemos Pegamento por aquí Y vamos pegando Siempre por el filito Y se vaya quedando Justo Al filo De la bota Luego Seguimos Así todo Hasta el final También se lo podéis Poner De goma eva Si no lo tenéis Y esto Solamente queda Pegarlo aquí Esto va a quedar Hasta aquí Voy a cortar Corto esto Que sobra Y pego esto Aquí Y ya quedaría Así La botita Terminada Esto se lo dejo Ahí Mientras Para que vaya secando Bien Y también Sirve para darle Un poquito De forma A la bota Bueno Y como quedan Ya las botitas Ahora se las vamos A poner La muñeca Como esto Está aquí Para sujetárselo Para que no se vaya El pantalón Para arriba Así La pierna Y la otra ¿Vis? Y así Le quedan Las botitas Y la vainera Aquí Ya tenemos El vestido Con las botitas Como no cabe Pero no va quedando así ¿Veis? Los pantalones Que ya lleva Suelen estar Así un poquito Arrujados Y el puede sacar Un poco El pantalón Para que quede así Ahora vamos Ahora le voy a poner El pelito ¿Veis? ¿Veis? Gracias por ver el video.